¿Qué pasa con la inversión en investigación y desarrollo? En el punto de incremento en la inversión en investigación y desarrollo había una disminución del 0.07% en el PIB de ese país. Y uno dice, eso suena como raro, porque a mayor inversión debería haber mayor productividad. Bienvenido Juan Felipe Rendón a nuestro programa de negocios como leído. Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a tu programa, aquí a compartir algunos elementos de lo que yo he vivido en mi vida profesional y también en este rol o en ese ejercicio que hice en la maestría en economía que pude sacar adelante hace poco. Juan, antes de que entremos a explicarles a los televidentes por qué sucede eso de que a mayor inversión se disminuye el PIB, contemos que usted ha venido trabajándole al tema, primero desde la academia, pero también con la aplicación en diferentes estamentos, como el mismo SENA, de donde actualmente es director regional y la gobernación de Antioquia. Sí, le cuento dónde he trabajado yo. Yo trabajé en el SENA entre el 2006 y el 2009 como asesor de la dirección regional en diferentes temas, entre esos el tema de innovación y desarrollo tecnológico. Posteriormente trabajé en la gobernación de Antioquia como director de ciencia, tecnología e innovación durante tres años, del 2009 al 2011. De ahí fui a Colciencias y un año estuve trabajando en esa entidad en dos temas, uno que era el tema del Sistema General de Regalías para aplicación de recursos en ciencia, tecnología e innovación y en un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación que es el programa de seguridad y defensa. Posteriormente llegué otra vez a la ciudad de Medellín a trabajar en el Politécnico de Misa Sacavid en un rol de la educación superior que es la internacionalización de la misma y estando en ese proceso me presenté al concurso para ser director regional del SENA y bueno, desde el 2014 lo ejerzo. Vamos a explicar Juan Felipe, cómo es que a mayor inversión en estos países, un 1% que se incrementa, hay una disminución en el crecimiento del PIB. ¿Cuáles fueron esas principales causas? Vale, el ejercicio que nosotros hicimos en la investigación fue un ejercicio sencillo. Simplemente tomamos algunos elementos, entre ellos cuánto se estaba invirtiendo en I más D, cuántas personas estaban trabajando en actividades de I más D y medimos cuál era el efecto sobre el crecimiento del PIB con unas variables econométricas para no hacer, digamos, complejo la explicación del estudio. Y como resultado encontramos lo que mencionabas al principio del programa y es que por cada incremento del 1%, tomando como base a Colombia, el PIB disminuía significativamente en 0.07%, estadísticamente significativo puede ser el resultado. Las causas son muchas, digamos que en términos económicos la principal es que teníamos en esos países unas bajas capacidades en I más D, un stock de I más D bajito, poquitas personas, poquitos equipos, debilidades institucionales, poquitos recursos, todo eso es, digamos, el stock de I más D de los países analizados. Y eso es muy bajo y al ser muy bajo el efecto que puede tener ese stock sobre el PIB no es significativo y como lo encontramos, estadísticamente nos daba que el efecto era negativo sobre el PIB, tomando como base Colombia. Hay una cosa muy importante, Juan Felipe, para que nos explique acá como esos componentes de lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, porque hay una investigación que es muy básica, hay otra que ya sí es aplicada, pero está todo el tema de desarrollo experimental. Vamos a explicarle a los televidentes en qué consiste cada uno. Vale, investigación y desarrollo es la familia y tiene tres especies. Una de esas especies es la investigación básica, es aquella que se hace con un único interés de conocer algo en mayor profundidad, pero no parece, no hay ningún, digamos... Es más de conocimiento que de aplicación práctica. No se sabe si se le va a dar o no se le va a dar aplicación al conocimiento, digamos que esa es una de las especies de esa familia. Otra de las especies es la investigación aplicada, que es aquella cuando usted identifica un problema y quiere resolver ese problema, y hace investigación, genera el conocimiento y le da la aplicación para resolver el problema. Y hay otra, digamos, otra tercera especie que es el desarrollo experimental. El desarrollo experimental es coger conocimiento que ya existe y darle nuevas aplicaciones para que lleguen al mercado. Por ejemplo, los touchscreen que se utilizan en el iPhone o en todas estas tablets, era conocimiento ya existente. Y una empresa o varias empresas ya le dieron la aplicación de llevarlo a los teléfonos, luego a las tablets, luego a los televisores, a todos los equipos, entonces ya con touchscreen. Eso es desarrollo experimental. ¿Qué encontramos nosotros? Que en estos países analizados, comparados con otros países, en los países ya desarrollados, el porcentaje de inversión era mayor en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y México, era mayor en investigación básica e investigación aplicada. Sí. Y más o menos un 20, 30% en el mejor de los casos está en desarrollo experimental. Los que eran países desarrollados o donde los funcionaba la inversión en IMAS-D para el crecimiento económico, en desarrollo experimental está entre el 60 y el 70% del esfuerzo de inversión público y privado. Obviamente cada empresa está invirtiendo en temas de investigación y desarrollo para la innovación, pero ¿qué pasa también con los recursos públicos? ¿Qué encontraron ustedes en ese estudio sobre la inversión privada versus la pública? Vale, hay algunos investigadores en el mundo que plantean que cuando la inversión en IMAS-D, sin importar cuál es la actividad, pues, si es básica, aplicada o experimental, se hace con recursos públicos, no hay un efecto significativo sobre el crecimiento del PIB. Y esos mismos investigadores dicen que si el esfuerzo es privado, tenemos unos resultados positivos y significativos frente al crecimiento económico. ¿Qué vimos? Que, pues, en los países analizados, la mayoría de la inversión, del 54 al 70%, estaba soportada en el sector público, no en el sector privado. Y en los países donde vimos que sí funciona invertir en IMAS-D, digamos, el mayor peso lo cargaba era el sector privado, porque encontraban, digamos, oportunidades de invertir ahí, porque les generaba un retorno. Juan Felipe, otro factor que con toda seguridad es muy crítico, es los sectores en los cuales se hace esa investigación y desarrollo. ¿No es lo mismo investigar en un sector que es muy básico a otro que tiene un gran potencial a nivel mundial? Claro, los sectores de alta productividad van a tener, digamos, mayor impacto de la inversión que aquellos sectores de baja productividad. En los países que analizamos, tenemos unos sectores primarios, extractivos, en su gran mayoría, y las inversiones ahí, en IMAS-D, digamos, no generan efectos significativos, sobre todo el PIB. Ahora, cuando nosotros miramos sectores como el aeroespacial, donde Colombia, Panamá y Argentina no están, pero que sí están México y Brasil, que eran los que mejor les iban en el análisis que hacíamos, o sectores de tecnologías de la información y la comunicación, que son muy robustos en otros países, digamos, de comparación más no analizados, veíamos que sí había un efecto, digamos, sobre el PIB. Nuestros esfuerzos han estado concentrados en otras áreas del conocimiento, sin hacer unas apuestas, en generar capacidades estratégicamente, entonces eso nos generaba los, digamos, resultados que encontramos. Juan Felipe, otro tema que es absolutamente fundamental es el de tener un foco, porque a veces uno ve que en países como los que ustedes investigaron, los empresarios le apostamos a todo, entonces no, a veces hay que hacer renuncias inclusive para dedicarse a lo que sea más promisorio. Sí, lo que, digamos, mencionamos ahí es que hacer una apuesta significa hacer una renuncia, y nosotros tenemos una, digamos, una característica, es que no apostamos de verdad, porque no renunciamos, donde nos van saliendo alguna oportunidad de negocio, por ahí nos vamos metiendo y no nos concentramos. Nosotros hemos visto ejemplos, digamos, analizados, donde se han concentrado en un área a generar mucha capacidad, y ahí es donde, digamos, los resultados económicos se empiezan a ver, y casos, pues, hay muchos en la historia. Corea es uno de ellos, que era el país más pobre del mundo, en 1953 hasta 1961, y es uno de los países más ricos, porque concentró sus esfuerzos en desarrollar capacidades en unas áreas específicas, haciendo renuncias en otras. Nosotros como país no hemos hecho eso, y nuestras empresas, digamos, han estado concentradas en aquellos lugares donde generan un retorno rápido, pero no hemos apostado a largo plazo en términos generales. Juan Felipe, usted como experto en el tema, ¿qué le recomendaría a los empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes países a través de la empresa? Osadores, ¿qué le recomendaría a los empresarios y emprendedores que nos han hecho? ¿Qué le recomendaría a los empresarios y emprendedores que nos han hecho? En Colombia particularmente tenemos una visión muy local de los negocios, siempre queremos hacer el negocio en la ciudad o máximo en varias ciudades, pero no tenemos esa visión de llegar a otros países e integrarnos con esos países. Entonces, primero tener esa visión global. Segundo, a partir de esa visión global ver oportunidades donde nosotros podamos con nuestras capacidades poder ofertar un producto o un servicio que le pueda generar valor a un sector específico donde tengamos la apuesta. Y tres, trabajar concisamente en invertir para tener una capacidad que nos haga sobresalir. Esa es la orientación, no tenerle miedo a relacionarse, por ejemplo, con las universidades o con entidades de formación como el SENA, en el cual estoy ejerciendo el rol donde tenemos ya muchas capacidades en equipos, en talento, que podemos facilitar esos procesos de investigación y desarrollo experimental para generar nuevos productos asociados a mercados que sean nacionales, pero ojalá también internacionales. Muy bien, Juan Felipe, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante, sobre todo que ha un mensaje y es que los empresarios o los emprendedores le pierdan el miedo a invertir en investigación y desarrollo. Sí, ese es un mensaje fundamental. Muy bien, muchas gracias. Este negocio ya regresamos.